Aceite de cebolla casero, crecimiento extremo del cabello en 7 días y detener la caída. Cebolla para la caída del pelo. Se trata de un método natural, seguro y eficaz, sin efectos colaterales, más allá del olor a cebolla en la cabeza, ni alergias, que permite prevenir la alopecia y, al mismo tiempo, promover el crecimiento. Todo esto quiere decir que no solo no se caerá el cabello, sino que hará crecer el pelo más rápido y fuerte. ¿A qué se debe la eficacia de la cebolla para hacer crecer el pelo? A sus componentes. Más precisamente al azufre, que la cebolla presenta en buena cantidad cuando se aplica jugo de cebolla en el cuero cabelludo, mejora la circulación sanguínea, por tanto, es más factible que crezcan las hebras. A su vez, el azufre tiene la capacidad de mejorar la producción de los tejidos de colágeno, necesarios para que el pelo crezca. Es bueno saber que el cabello crece desde los folículos pilosos ubicados en el cuero cabelludo y que necesita una buena irrigación sanguínea para ser más fuerte. Como si fuera poco, la cebolla tiene propiedades antibacterianas para eliminar hongos y bacterias que viven en el cuero cabelludo y que no permiten un crecimiento normal del pelo. Cebolla para la caída del pelo Muchas personas son escépticas en cuanto a la eficacia de este remedio casero para la caída del cabello. Sin embargo, vale la pena destacar que diversos estudios científicos han demostrado que la cebolla es útil para evitar la caída del pelo, más concretamente, su jugo. También es interesante para tratar otros problemas relacionados como la caspa, o las infecciones por levaduras o por hongos. Algunas investigaciones también afirman que previene el encanecimiento prematuro del cabello. ¿A qué se debe la eficacia de la cebolla para hacer crecer el pelo? A sus componentes. Más precisamente al azufre, que la cebolla presenta en buena cantidad cuando se aplica jugo de cebolla en el cuero cabelludo, mejora la circulación sanguínea, por tanto, es más factible que crezcan las hebras. A su vez, el azufre tiene la capacidad de mejorar la producción de los tejidos de colágeno, necesarios para que el pelo crezca. Es bueno saber que el cabello crece desde los folículos pilosos ubicados en el cuero cabelludo y que necesita una buena irrigación sanguínea para ser más fuerte. Como si fuera poco, la cebolla tiene propiedades antibacterianas para eliminar hongos y bacterias que viven en el cuero cabelludo y que no permiten un crecimiento normal del pelo. Por otra parte, el jugo de cebolla evita el adelgazamiento del cabello, le aporta fuerza y previene la rotura. Podrás conseguir un volumen maravilloso utilizando este remedio. ¿Cómo usar la cebolla para crecer el pelo? Debes extraer el jugo de un par de cebollas y aplicarlo en el cuero cabelludo a través de masajes así de sencillo. Para ello, pela dos o tres cebollas y córtalas en rodajas luego coloca en el procesador de alimentos o licuadora también la puedes rayar. Tienes que extraer el zumo. Para aplicarlo, lo puedes hacer directamente con la mano o bien embebiendo un algodón o gasa recuerda que el olor es bastante fuerte, por lo tanto, se recomienda llevar a cabo este remedio casero por las noches o los fines de semana, o bien usar una buena cantidad de perfume para disimular el aroma. Este jugo debe permanecer durante media hora en tu cuero cabelludo. Puedes colocar un gorro de baño o una bolsa plástica para que penetre mejor en la piel. Luego, enjuaga con bastante agua templada y utiliza un champú natural, sin químicos. Repite tres veces a la semana y en dos meses empezarás a ver los resultados. Hay que ser constante. Quizás creas que ocho semanas son demasiado tiempo para poder tener un pelo más frondoso o evitar que se siga cayendo. Sin embargo, se trata de un remedio a largo plazo, no una solución de un día que después no tiene más resultados. Por lo tanto, es preferible ir a por lo seguro, aunque tarde más, que lograr el objetivo rápido pero por poco tiempo y, además, para poder ayudar al tratamiento, se aconseja consumir cebolla cruda en ensaladas. Algunos mezclan el jugo de cebolla con una medida de ron, la dejan remojar toda la noche y al otro día la cuelan antes de aplicar. También podemos usar una receta sin alcohol, mezclando el jugo de 1 o 4 cebolla con una cucharada de miel. Puedes ponerlo en el pelo o comerlo por las mañanas. Adiós.